Miren, continuamos aquí en la policía de Cundinamarca, donde se realizó este operativo, donde se encontraron los 90 kilos de cocaína conflados. Y miren, en este camión, donde está la papa, quiero mostrarles, miren, varios bultos que se encuentran. Ellos llegan a Corabastos y allí, pues las autoridades tienen información clara y precisa de que en este camión se encontraba droga. ¿Cómo ustedes llegan y cómo ingresan para encontrar la cocaína? Buenos días. La policía, con manejo de fuentes humanas y manejo de inteligencia, se logra determinar, hacer un seguimiento de una actividad ilícita que se estaría realizando dentro de Corabastos, donde un camión cargaba más de 100 bultos de papa. En ese seguimiento se logra establecer dentro de un doble fondo 90, encontrar más de 90 kilos de clorhidrato de coca. Eso gracias a una información de trabajo de inteligencia e investigación criminal. Bueno, coronel, pero ¿cómo hacen para ingresar o llegar a la cocaína en Corabastos? Se supone que allí hay un centro de acopio de mercancía como la papa, como cebolla. ¿Y cómo llegan allá? Precisamente por la actividad comercial que se desarrolla allí en Corabastos, que es de negocio, de todo, tubérculos, en fin, de todo. Y se maneja una actividad diaria de carga y descarga de algunos productos. Entonces, en forma permanente ingresan camiones, ingresan vehículos, camionetas para sacar productos. Allí, como siempre es esa actividad, entonces van preparando este tipo de camiones en forma despacio, en forma lenta. Y posteriormente van camuflando también, no de una la droga, sino en forma de aglutinar. Después de que tienen cierta cantidad, es que la camuflan y están empacando. No tienen el afán de sacarlo, sino la seguridad de sacarlo. Es una forma que ellos, precisamente para confundir en la misma actividad comercial y confundir tanto sus vecinos como las autoridades, entonces hacen una actividad común y corriente, como si estuviera empacando un cargamento de alimentación. En las investigaciones que arrojan, ¿habrán más capturados más adelante, coronel? Lo que tenemos hasta el momento, después de esta captura, que ya se le dio a medida intramural al conductor, se tiene que, al parecer, corresponde a tres dueños diferentes este cargamento. Dueños que se dedican a una estructura de tráfico local de estupefacientes, narcotráfico, con destino al exterior. A Miami, México y Panamá, que son las rutas establecidas de, al parecer, de esta estructura que estamos en el momento identificando. Bueno, coronel, muchísimas gracias por la información y pues ya están detrás de la pista de estas personas dueñas de este alijo de cocaína. Quiero mostrarles rápidamente, ellos levantan esto, hacen la fuerza y aquí debajo, todo esto, hay doble piso y estaba aquí la cocaína. Me despido, con las imágenes aquí del camión, con el bulto de papas, con la policía en la investigación que realizó en Corabastos y en los alrededores que está drogada y va para Armenia. Vuelvo con ustedes arriba de Bogotá, que sí le responde a la ciudad. ¡Gracias!